El Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la Dirección de Educación, lanzó la convocatoria para que niños y jóvenes isleños se integren al programa de becas municipales en sus modalidades académica, excelencia, transporte marítimo, deportiva y educación especial. El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanes, aseguró que el programa de becas municipales es una de las prioridades para su administración, por lo que busca que niños y jóvenes cumplan con los requisitos para recibir este importante apoyo a su educación. Por ello, la convocatoria inició el pasado 11 de febrero y los tutores tendrán la oportunidad de inscribir a los estudiantes de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior hasta el día 1 de marzo del presente año. Las inscripciones corresponden a los bimestres marzo-abril y mayo-junio y la selección de becarios la hará el Comité Municipal de Becas, por lo que deben cumplir todos los requisitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!